Este dúo barranqueño Guayandí promociona en su ciudad su primer sencillo Bien Suelta, canción del género urbano. Pues ha sido excelente, tenemos ya nuestro primer sencillo y se llama Bien Suelta, lo pueden encontrar en nuestras redes sociales y pues hemos tenido mucho apoyo de las personas, gracias a Dios, y de los medios de comunicación social principalmente. Son dos jóvenes egresados recientemente de instituciones educativas de la ciudad y se unieron para compartir con el puerto petrolero su talento en este género. Somos prácticamente familia, entonces nos conocemos desde hace muchos años y pues nos hemos ido por la música y pues tomamos la decisión de hacer la unión. Pues la creación como tal basa como en muchas historias, porque uno siempre, siempre, casi la mayoría de veces que va a una discoteca uno encuentra a una persona y le atrae a esa persona, pero pues uno no encuentra como el momento o no sabe qué hacer para acercarse y saber más de ella. Entonces básicamente de eso partió la canción. Nosotros que pues anteriormente manteníamos saliendo, nos comentamos eso, eh, si veo esta pelada, bueno, entonces básicamente así salió la canción y ya. Estos jóvenes barranqueños aseguran que su sencillo Bien Suelta es una historia que en muchas ocasiones sucede. Ella llega a la disco bien suelta y yo no sé qué hacer con una sonrisa coqueta que me va a enloquecer. Y andy. Jeanne Bahamón y Daniel Rangel ahora quieren recorrer la ciudad promocionando su sencillo y su gran talento en la música urbana. Un saludo muy especial a Enlace Televisión que nos ha apoyado y nos permitió estar en este momento aquí promocionando nuestro primer sencillo Bien Suelta.